Estoy muy bien acompañada por la psicóloga Zairi porque vamos a hablar precisamente de lo que les había comentado, de la negociación con los hijos, con los niños. Me gustaría iniciar preguntando precisamente qué es eso, la negociación infantil. Claro que sí, bueno, la negociación entre padres e hijos implica establecer acuerdos de una forma más pacífica y respetuosa, por así decirlo, donde ninguna de las partes se impone, al contrario, cada parte expresa sus ideas, sus inconformidades, sus propuestas y también posibles soluciones ante determinadas situaciones o conflictos que se manejan en la vida cotidiana entre papás e hijos. ¿Qué es lo que podemos negociar? Bueno, pues esto también es como muy subjetivo porque realmente es importante que en esta negociación se establezca desde un inicio tanto acuerdos, tanto responsabilidades de ambas partes y al mismo tiempo a lo mejor compartir qué beneficios obtiene cada uno, tanto los papás como los hijos. Entonces es negociable a lo mejor en la adolescencia los permisos, la hora en que el niño o el adolescente tiene que regresar a casa, también el uso de dispositivos electrónicos, eso sí es negociable porque muchas veces también lo dejamos como en tiempo libre, sin límite, entonces son algunos de los ejemplos que podemos negociar con los adolescentes y con los más pequeños también podemos negociar un poco esta parte del juego porque muchos de los niños pequeños también demandan que sus papás jueguen, pero sí por muchas situaciones, por mucho trabajo que implica, también esto, los papás no ceden a tener ese espacio de convivencia armónica con nuestros hijos. ¿Cómo podemos negociarlo? ¿Hay algún lenguaje? Realmente no hay un lenguaje establecido, pero lo que yo puedo recomendarles es que tenemos que buscar el momento oportuno, el espacio oportuno, porque muchas veces bajo el enojo, bajo los reclamos, bajo los regaños, papá quiere como empezar a negociar o establecer acuerdos y esto no se va a poder hacer de una forma, digamos, asertiva, al contrario, vamos a dejar como estos acuerdos al aire y no vamos a poder establecer responsabilidades ni los beneficios de una parte a la otra, entonces sí les recomiendo que busquen como el espacio indicado, el momento indicado para que ambas partes puedan establecer esto, fuera justamente de una situación conflictiva. Muchísimas gracias psicóloga y amigos ahí en el estudio, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí, sí, tiene Marianita. Claro, hay muchas inquietudes acerca de este tema de la negociación, porque no es amenazarlos, ¿verdad? De que me cumples esto, si no me cumples esto, pues no te va a tocar este premio, pero también es importante, pues como dice la psicóloga, las palabras con las que nos acerquemos a ellos, ¿cómo vamos a negociar? Porque no todos están de la misma edad y de repente, en mi caso, doctora, pues sí me cuesta, por ejemplo, psicóloga, decirle que saluda, a ella le cuesta mucho saludar, le hago esta parte de, por ejemplo, tú saluda como tú quieras y en casa te doy tus fresas, que es lo que me está pidiendo. ¿Podría ser así la negociación? Por ejemplo, nos está preguntando también Mariana, que es nuestra conductora de Vuelo a la Vida, ella tiene una hija, pero le cuesta mucho saludar, dice que ha negociado, tratado de negociar con ella, el que llegó a un lugar, saluda a las personas y que ella luego negocia con ella de forma de que le va a dar fresas, ¿esa es una buena opción o cómo puede negociar también con ella? Ok, bueno, aquí es importante hacer hincapié que también tenemos que respetar un poco la emoción, el sentir y el pensar de la pequeña, porque si hay muchos niños que tienen a lo mejor una personalidad introvertida, entonces ahí no es negociable justamente como dar una recompensa a cambio de que salude, ¿por qué? Porque a lo mejor no le nace, no se siente natural y espontánea, entonces no podemos como forzar su personalidad, al contrario, podemos ejemplificar, ser siempre el modelo, tanto el papá como la mamá, de llegar a ciertos lugares, saludar, nada más a lo mejor de mano, porque también luego caemos como papás, a lo mejor este... Seguida de besos. Exactamente, eso ya estamos haciendo como una exigencia de debes hacerlo, y la verdad eso también les incomoda, entonces estamos invalidando su sentir y su pensar, entonces yo les recomiendo que no forcemos esa parte y que no sea parte de un negocio, ¿por qué? Porque también podemos invalidar su emoción y hacer incómoda a la pequeña. Y ahorita que tocas esa parte de introvertido y extrovertido, ¿hay un test que puede hacer Marianita en este caso para ver cuál es la personalidad de su hija? Bueno, sí hay este test que nos ayudan como a ver qué personalidad tenemos cada uno, pero esto también es muy subjetivo, entonces no es muy recomendable como usar estas estrategias o estas técnicas, porque al final de cuentas también somos personas cambiantes, evolucionantes, entonces la personalidad se va forjando también a raíz del ejemplo de cómo mamá y papá también modelan, entonces es también caer como a eso, a ser muy objetivos de que mi hija quiero que sea extrovertida o introvertida. Muchas veces también caemos como de, es que ella es así por mí, ella es así por el papá, entonces estamos también etiquetando y a lo mejor no estamos dejando que mi pequeña sea ser como ella quiere ser. Muchísimas respuestas a tu pregunta. Yo creo que aquí hay que dejar ser a Yelena, como que sí puedes negociar con ella con las fresas, pero también que ella vaya viendo si saluda o no saluda, o que vaya como que conociendo a las personas y ya poco a poco ella sabrá si se acerca a las personas. Claro, fíjate, Lorta le comentas a la psicóloga, voy a decir que yo no la obligo a que salude con beso, que Manuela salude como quiera, pero muy buen tema, Samantha, muchas gracias por compartirlo. Chau.